La piel se renueva cada 30 días mediante un proceso de regeneración y nacen nuevas células en la dermis. Luego de algunas semanas, éstas salen a la superficie en donde mueren y se exfolian naturalmente, o así debería ser. El problema consiste en que las condiciones naturales de la piel a veces interrumpen el proceso. El exceso de aceites hacen que las células se cementen, haciendo más difícil el proceso de su eliminación. La piel seca permite que las células muertas se acumulen en la superficie y la piel se ve apagada y sin vida, permitiendo que las arrugas se noten más pronunciadas. Diciéndolo de otra manera, para verse sana y bella, su piel necesita ser exfoliada. Bueno, la piel es el mayor órgano del cuerpo y, como sabe, cubre todo lo demás. Y si usted no la cuida, puede tener problemas de cáncer en la piel, además de arrugas, envejecimiento y flacidez que no la hacen ver muy bien. Pero tiene una función muy importante, la de proteger nuestro cuerpo. Por lo tanto, su cuidado no es solo una cuestión de cosmética, sino algo muy saludable. La piel debe ser bien cuidada. El Dr. Taylor es un reconocido dermatólogo y cosmetólogo con más de 30 años de experiencia como cirujano plástico. Esto le ha dado un gran conocimiento acerca del proceso natural y factores ambientales que conllevan a tener una piel reseca y fea. La abrasión microdérmica ha existido y ha sido investigada por más de 25 años. Y es por esto que sabemos que funciona y que es segura. Ya que los discos abrasivos son más eficaces para remover la piel muerta que los cepillos y que las esponjas exfoliadoras. Realmente funcionan y usted notará la diferencia cuando lo utilice. Creo que Microderm debe ser considerado como uno de los mejores productos en el mercado. El tratamiento DeFi Microdérmico es un moderno y asequible instrumento diseñado y clínicamente comprobado para su uso en el hogar. DeFi Microdérmico es lo último en la tecnología comprobada de discos exfoliadores para remover las células muertas en la dermis o superficie de la piel. Esta exfoliación avanzada permite que los biotópicos DeFi sean mejor absorbidos por la piel en donde pueden surtir el mejor efecto. DeFi Microdérmico posee además una avanzada tecnología aspiradora que remueve las células muertas al mismo tiempo que estimula la circulación. Esto es importante porque los vasos sanguíneos decrecen al envejecer reduciendo la habilidad regeneradora de la piel. Con la acción estimuladora del disco de exfoliación y succión, notará una mejor circulación sanguínea que dejará como resultado una piel más saludable y rozagante. Siento como una exfoliación profunda. Mi cutis se ve ahora suave y rosada. Y me siento muy a gusto. DeFi Microdérmico mejorará el tono y textura de tu piel, revelando un nuevo, sano, radiante y trasluciente cutis. Después de usar DeFi Microdérmico, es esencial que hidrates tu piel con los biotópicos suavizantes, reparadores y protectores de DeFi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!